Hola que tal amigos yo soy Hany Makon y el día de hoy les voy a enseñar como se canta con la letra U Así que amigos, a empezar Recuerden inhalar y exhalar para evitar quedarse sin aire Así que amigos, iniciamos nuevamente Espero haya sido a tu agrado esta pequeña clase, hasta la próxima ¡Gracias!